Porque si fuéramos tan comprometidos con el movimiento al socialismo, discúlpenme la frase, ni por putas la roca sería sacantearse del alto. No me lo sigo tanto, ¿no es? ¿Por qué se va a cuestionar unas declaraciones que yo hice en un ámbito estrictamente político del movimiento al socialismo? No insulté a nadie, no denigré a nadie, como lo plantea algún periódico, yo dije dos frases que no van directamente a la señora Gopacopa, en ningún momento. Están diciendo que yo le falté al respeto, en ningún momento, no podría hacerlo. Yo las respeto como alcaldesa y como mi amiga que es. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Y para ustedes eso es noticia? O sea, hay otras noticias, hay un incendio, hay heridos, ha habido una movilización en Santa Cruz, ¿y para ustedes eso es noticia? Eso se los cuestiono, nada más. ¿Cómo mal, cómo tergiversas las informaciones? Es una forma de decir, yo siempre digo a todos, hola loco, como es loco, flaco, alto, gordo. O sea, me llama la atención el nivel periodístico. Permiso. Como siempre, culpando al mensajero, matando al mensajero, siempre somos culpables absolutamente de todo, por exceso o por defecto. Ahora, más allá de la falta de respeto a una mujer, que lo es, hay la falta de respeto a una autoridad, ¿verdad? Y claro, uno no va diciéndose cositas por la calle. Y si das, recibes, de igual modo. No es agradable, ¿verdad? No es para absolutamente nada agradable. La comisión, una comisión de ética, están pidiendo que una comisión de ética justamente analice las declaraciones del viceministro y la oposición, lógicamente, está haciendo de este asunto una verdadera cuestión de Estado. No corresponde, ¿no? No corresponde, son palabras fuertes. Yo creo que todo ciudadano, y más como autoridad pública, tenemos que siempre guardar la cordialidad y respeto como autoridades públicas. Él es una autoridad designada, efectivamente es nuestro viceministro de coordinación gubernamental. La cordialidad y el respeto que se exige. Eso yo podría opinar, y por lo demás, él tendría que responder y explicar el uso de las palabras que ha expresado en esta reunión. Por supuesto, pero no es la única persona. Hemos tenido parlamentarios que han producido golpizas a asistentes y que, por supuesto, hasta ahora siguen en el grado de impunidad que caracteriza al movimiento del socialismo. Mínimamente tiene que entrar una comisión de ética. Debería haber un grado de sanción, entre ellos puede ser una destitución, porque claramente aquí se está atropellando la dignidad de una mujer que es madre. Por lo tanto, necesitamos de una vez por todas que el movimiento del socialismo dé una señal de que no se va a tolerar este grado de violencia.